Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver los 10 lugares más peligrosos donde puede ser atacado por animales. Florida es el estado de los Estados Unidos con más ataques de cocodrilos. Desde 1945 se han registrado más de 400 ataques, de los cuales 24 han sido fatales. La mayoría de los ataques ocurren durante el verano, cuando los cocodrilos están más activos. Estos animales son tímidos y generalmente no atacarán a los humanos a menos que se sientan amenazados. Si ves un cocodrilo en la orilla del río o un lago, es importante mantener una distancia de al menos 18 metros. Si alguna vez estás en Florida, no los alimentes y no dejes comida o basura en la calle ya que esto puede atraerlos. Y si eres atacado por un cocodrilo, lo más importante es mantener la calma. Pero intenta golpear al cocodrilo en la cabeza o la nariz y si puedes, escapa del agua. Si no puedes escapar del agua, intenta nadar hacia aguas más profundas, donde será más difícil que el cocodrilo te ataque. Nairobi es la capital y la ciudad más grande de Kenia. Es el hogar de un gran número de hienas. Las hienas son animales omnívoros que se alimentan de una variedad de animales, como pequeños mamíferos, reptiles, aves y carroña. Las hienas son generalmente tímidas y evitarán el contacto con los humanos. Sin embargo, pueden atacarnos, especialmente cuando se sienten amenazadas o si están hambrientas. En los últimos años se han registrado varios ataques de hienas de Nairobi. Algunos han sido fatales. Por ejemplo, en 2020, un niño de 10 años fue atacado y herido por una hiena en las afueras de Nairobi. El niño estaba jugando con otros niños cuando la hiena se acercó y lo atacó. El niño fue hospitalizado y sobrevivió. Pero en 2021, una mujer de 70 años también fue atacada y ella fue asesinada por una hiena en las afueras de Nairobi. La hiena se acercó a la mujer mientras estaba caminando sola por la noche y la atacó. La mujer murió en ese lugar. Mumbai es el hogar de una gran población de leopardos, que seguido se acercan a las ciudades o pueblos en busca de comida. En los últimos años ha habido un aumento de los ataques de leopardo en Mumbai, lo que ha causado una alarma entre la población. Según el Departamento Forestal, se registraron un promedio de 10 ataques de leopardo por años en Mumbai. En 2022 hubo 12 ataques de leopardos, lo que es el número más alto en los últimos 7 años. Hay una serie de razones por las que los leopardos atacan a los humanos. Una razón es que la población de leopardos está creciendo. Otra razón es que la expansión humana está haciendo que el hábitat de los leopardos sea cada vez menos, lo que los obliga a buscar comida en otras zonas. El gobierno de Mumbai se está tomando muy en serio este problema y está tomando medidas, como la construcción de vallas para proteger el pueblo y clases a las personas sobre cómo actuar en caso de ver a un leopardo. Los Sondarbans es el bosque de manglares más grande del mundo y es el hogar de una gran población de tigres de bengala, que son animales que están en peligro de extinción. Los tigres de bengala son depredadores, son importantes para el ecosistema de Sondarbans. Sin embargo, los tigres también pueden ser peligrosos para los humanos. Pueden alcanzar una longitud de hasta 3 metros y un peso de hasta 300 kilogramos, y se estima que quedan entre 3.900 y 5.400 tigres de bengala en todo el mundo. En los últimos años ha habido un aumento en los ataques de tigres de bengala en Sondarbans. En 2022 se registraron 103 ataques de bengala. De estos ataques, 23 resultaron en la muerte de las personas. Las Vegas es una ciudad mundialmente conocida por sus casinos, hoteles, restaurantes y espectáculos de entretenimiento. En Las Vegas también se han registrado varios ataques de coyotes a humanos en los últimos años. En la mayoría de los casos, los ataques son cuando los coyotes han sido provocados por los humanos, por ejemplo, cuando tratan de alimentarlos. Los coyotes son animales carnívoros que se encuentran en todo el mundo. Son comunes en las zonas urbanas, donde se alimentan de restos de comida y animales pequeños. En 2022 se registraron 12 ataques de coyotes a humanos en Las Vegas. En ninguno de los casos, los ataques resultaron en la muerte de los humanos. Sin embargo, algunos de los ataques resultaron en heridas graves. Obviamente, los coyotes son animales salvajes y pueden ser peligrosos. Si te encuentras con uno, lo mejor es mantenerse alejado y llamar a las autoridades. Churchill es una pequeña ciudad en el norte de Monitoba, Canadá, y es conocida como la capital mundial de los osos polares. La ciudad se encuentra en la orilla de la bahía de Hudson y es una importante zona de cría para los osos polares. Cada año, miles de osos llegan a la ciudad para buscar comida. Los osos polares son animales grandes y poderosos y pueden ser peligrosos para los humanos. En los últimos años, se han registrado varios ataques de osos polares a humanos en Churchill. En 2022 se registraron 12 ataques de osos polares. En uno de los casos, el ataque resultó en la muerte de una persona. Un caso parecido sucedió en 2015, cuando un oso polar atacó a un grupo de estudiantes que estaban de excursión cerca de la ciudad. Garnese es una ciudad costera en el estado de Queensland, Australia. También es el hogar de una variedad de serpientes venenosas, como la serpiente tigre, la serpiente marrón del interior y la serpiente taipan. La serpiente taipan es la más venenosa del mundo. Es tan venenosa que tiene suficiente veneno para matar a 125 personas adultas. Se piensa que su veneno es de 200 a 500 veces más tóxico que las serpientes cascabel. Si te llega a morder, te matarían tan solo 45 minutos. En promedio se registra entre 200 y 300 ataques de serpientes en carnes cada año. En 2022 se registraron 277 ataques de serpientes. De estos ataques, 13 resultaron en hospitalización y 12 resultaron en muerte. La mayoría de estos ataques de serpiente ocurren durante los meses de verano. La playa de Recife en Brasil tiene la mayor cantidad de ataques de tiburones registrados en el mundo. Desde 1992 se han registrado 82 ataques de tiburones en Recife, de los cuales 26 han sido fatales. La mayoría de los ataques ocurren durante verano, cuando el agua está más cálida y hay más tiburones. Los tiburones que más atacan a los humanos en Recife son el tiburón tigre, el tiburón toro y el tiburón sarda. Las playas de Recife son un importante lugar de apareamiento y crianza para los tiburones, lo que las convierte en un lugar atractivo para los tiburones. La playa también está ubicada cerca de un río, lo que atrae a más tiburones. Delhi es la capital de la India y la segunda ciudad más grande del país, y también es el hogar de una gran población de monos. Los monos son animales salvajes y pueden ser peligrosos. Son conocidos por robar comida, atacar a los humanos y contagiar enfermedades. En los últimos años ha habido un aumento en los ataques de monos en Delhi. En 2022 se registraron más de mil ataques de monos en la ciudad. Estos ataques han dejado a muchas personas heridas, algunas de gravedad. Hay muchas razones por las que los monos atacan a los humanos en Delhi. Una razón es que la ciudad está muy poblada y hay mucha comida disponible para que ellos puedan comer. Otra razón es que los monos están perdiendo su hábitat natural, lo que los obliga a entrar a las ciudades para conseguir comida. California es el estado con más ataques de abejas en los Estados Unidos. En 2022 se registraron 562 ataques de abejas en California, de los cuales dos fueron fatales. Si te encuentras con un panal de abejas, lo mejor es llamar a un apicultor profesional para que lo quite. No intentes quitar el panal por ti mismo, ya que podría provocar que las abejas te ataquen. Y puede que una picadura de una abeja no llegue a matarte, pero cientos de picaduras sí pueden llegar a matarte. Los ataques de abejas son tan comunes que en junio de 2022 un niño de 10 años fue hospitalizado después de ser atacado por un enjambre de abejas mientras jugaba en un parque en Los Ángeles. Y bueno, déjame en los comentarios cuál de todos estos animales te daría más miedo encontrarte. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.